Cuando abrimos una licitación, estamos planteando una agenda de trabajo. Una agenda que empieza con la apertura de sobres, que continúa con el estudio de las ofertas y después de la adjudicación con la obra en concreto. Y quiero decir que esto tiene que ver con un marco de decisiones políticas muy fuertes llevadas adelante por el gobernador de la provincia que lo planteó desde el primer día de su gestión. Políticas que tienen que ver con las soñadas rutas transversales, soñadas por muchos gobiernos y que hoy se hacen realidad en lo concreto y no en el anuncio. Soñadas porque esas rutas transversales, tal como aquí se dijo, generan comunicación, generan salida de la producción, generan desarrollo, generan la inversión en obra pública que desde el primer día desarrolla el gobierno de la provincia de Santa Fe en sintonía con el gobierno nacional y que de alguna manera es un gran empuje a la economía. La inversión en obra pública es un círculo virtuoso, demandador de empleo, de producción, de desarrollo. Y por qué no, y recién decía hace un ratito el intendente, por qué no soñar con el día posterior a la pandemia, con ese desarrollo del turismo que también es un objetivo del gobernador de la provincia, una actividad que lamentablemente hoy está en castigada. Una obra histórica que se reclama desde hace muchísimos años y que sin duda va a generar historia dentro de lo que es el departamento San Cristóbal, estamos hablando de una ruta transversal, estamos hablando de un acto de licitación para 23,3 kilómetros que genera mano de obra y fuentes de trabajo, que genera conectividad, que genera mejor transitabilidad, pero por sobre todo genera laburo, genera la posibilidad de mover la producción y de transportarla, que ayuda al sector comercial, que ayuda a los distribuidores, que ayuda a las actividades recreativas. La verdad, obras muy importantes dentro de lo que es el desarrollo de una región como la nuestra. Son obras importantes para el norte, junto a la licitación de la ruta 39, se viene también la licitación de lo que va a ser parte de la ruta 13 que va a conectar con Virginia, la repavimentación de la ruta 2 de 790 millones, una ruta que se encontraba muy deteriorada y se ha repavimentado, un monto total de vialidad provincial dentro del departamento San Cristóbal entre obras de bacheo y señalización horizontal de 2.600 millones. Entonces, estamos viendo la mirada fuerte de un gobernador que empieza a pensar en el desarrollo real dentro del territorio San Cristóbal.